En su recta final entra la Copa Reyes Magos de Softball que se juega en el estadio Joaquín Barros Machuca. Balance positivo bastante, el nivel que esperábamos, los equipos por ejemplo Águilas de Bucaramanga, un equipo muy bien formado, ahí en la tabla de posición aparecen en primer lugar y bueno los equipos de Barranca igual también luchando para alcanzar una clasificación, ya que solamente clasifican cuatro para la ronda de semifinal y final. Así avanza la tabla de posiciones, jugadas seis fechas de la Copa. Sí, este fin de semana tenemos tres juegos desde las cuatro, seis y ocho en el estadio Softball de Clifanta. Se enfrenta Angelino con Pumas, después juega Angelino con Pupilo y después Pupilo con Talento. Invitamos a toda la ciudadanía barranqueña que acompaña estos partidos de manera gratuita en el estadio Softball de Clifanta y donde se van a deleitar de un buen sábado softbolístico. Este será el sistema que se utilice para escoger los finalistas del torneo y los equipos participantes. Hay seis equipos de los cuales clasifican cuatro, la ronda regular va hasta el 18 de marzo, el 22 empezamos con semifinales y la final es el 23. Se estima que la Copa Reyes Magos termine el próximo mes.